...una campaña que se ha convertido en referente en Andalucía y en España... ...hoy hablar de rute es hablar de Navidad y hablar de Navidad es hablar de rute... ...son más de 100.000 las personas que nos visitan... ...en estos dos meses de campaña de Navidad... ...y nos visitan para conocer nuestros productos de excelencia... ...nuestros anisados, nuestros mantecados y dulces de Navidad... ...jamones y derivados de chacinas derivadas del cerdo... ...nuestros aceites, en definitiva unos productos de excelencia... ...que además están presentados de una forma muy original... ...a través de nuestros museos, el Museo del Anís donde estamos... ...el Belén de Chocolate más grande de España... ...el Belén de Hielo también este año... ...el Museo del Azúcar, el Museo del Mantecado... ...el Museo de los Anisados de España... ...el Museo del Jamón, el Museo de la Chacina... ...nuestros aceites en las cooperativas de rute... ...en definitiva una amplísima oferta presentada... ...sobre la excelencia y con la originalidad... ...de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios... ...y Juan Marín viene para conocer, aunque ya ha estado otras veces... ...para conocer nuestro municipio, para conocer nuestros productos... ...para conocer nuestros museos... ...y ya hemos tenido oportunidad de avanzar en ese reto... ...que compartimos dentro de las alianzas que mantenemos... ...la Navidad de rute con todas las administraciones... ...con el Ayuntamiento, con la Diputación... ...con la Junta de Andalucía... ...pues ese reto que compartimos de obtener... ...y ser el primer municipio de Córdoba... ...en ser declarado municipio turístico de Andalucía". Sin lugar a dudas, este es un magnífico lugar... ...para dar ese pistoletazo de salida a la Navidad 2019... ...y también recogiendo ese guante que el alcalde pues lanzaba... ...estoy seguro, convencido de que en 2020... ...rute será la primera ciudad de la provincia de Córdoba... ...que será declarada municipio de interés turístico... ...eso sin lugar a dudas, no es solamente un reconocimiento... ...por parte de la consejería, sino es fruto del trabajo... ...del magnífico trabajo que se ha venido haciendo aquí... ...durante muchísimos años... ...y que nosotros ahora solamente... ...quedan unos flecos administrativos... ...el alcalde los conoce perfectamente... ...y en cuestión de muy pocas semanas... ...pues resolveremos definitivamente ese expediente... ...así que espero que ese sea un regalo de Navidad también... ...para todos los ciudadanos, todos los ruteños... ...que este año pues puedan disfrutarlo... ...probablemente antes del final de año alcalde... ...no quiero adelantarme porque... ...esto lo tenemos que cerrar... ...pero antes del final de año estará cerrado completamente el expediente... ...se había solicitado una documentación... ...que ya se ha enviado... ...y espero que en una semana pues el rute pues tenga también... ...bueno, el honor de ser una ciudad que ya lo es... ...pero en este caso con el reconocimiento institucional... ...una ciudad, un municipio turístico de Andalucía... ...que sea un ejemplo y donde podamos... ...también llevar a cabo muchos convenios de colaboración... ...en los próximos años para mejorar... ...no solamente aspectos de infraestructura... ...sino sobre todo la promoción turística... ...de esta magnífica ciudad con todos los productos que tiene... ...que afortunadamente hoy son reconocidos... ...pero que creemos que con ese impulso pues lo será mucho más". ...